Hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Diego Bernal y soy profesor asociado de Física en la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología de la Rey Juan Carlos. Como sabéis, esta parte del curso se enmarca dentro del campo de la dinámica, que es el estudio de las causas que provocan el movimiento de las cosas. Es decir, mientras que en la cinemática era el estudio geométrico del movimiento de los objetos, ahora nos centraremos en estudiar las fuerzas que provocan el movimiento. Hoy vamos a hablar de una de las leyes más importantes de la física, la conservación del momento lineal. Digo que es de los más importantes porque es de carácter universal. Sabemos que se cumple siempre, desde que el tiempo es tiempo y en todos los rincones del universo. Esta seguridad tan fuerte que tenemos sobre esta ley nos permite saber con total certeza, por ejemplo, la evolución de los movimientos de los proyectiles, qué ha sucedido en un accidente de tráfico o incluso poder estar seguros sobre la existencia de partículas elementales que no habían sido nunca descubiertas de manera experimental. Para trabajar este capítulo os animo a estudiar en detalle el documento colgado en la web, donde recogeremos el fundamento teórico que sustenta el tema que nos ocupa. Ahora en este vídeo vamos a resolver un ejercicio relativamente sencillo pero que nos servirá para aplicar el fundamento teórico. Antes de nada vamos a repasar los conceptos teóricos más relevantes. Imaginemos que tenemos dos partículas caracterizadas, cada una de ellas, por una determinada masa M y que se encuentran localizadas en el espacio gracias a un vector de posición R. Denominamos centro de masas al lugar geométrico que cumple la siguiente relación, donde M mayúscula es la suma algebraica de M sub 1 y de M sub 2. Para el caso de dos partículas el centro de masa se encuentra sobre el punto de la línea que une las dos partículas. Si además las partículas tuvieran la misma masa, el centro de masas se halla en la mitad de camino entre las dos partículas. De otro modo, estará más próxima a la partícula de mayor masa, como es el caso. Imaginamos que ambas partículas tienen una cierta velocidad. Si derivamos la expresión anterior del centro de masas, obtenemos la velocidad del centro de masas. Es decir, a qué velocidad se mueve el conjunto de las dos partículas si nos abstraemos del movimiento individual de las dos partículas. Si volvemos a derivar respecto del tiempo, tendremos la expresión de la aceleración del centro de masas. Si nos fijamos bien, en esta expresión aplicamos también la segunda ley de Newton, ya que sustituimos el producto de la masa por la aceleración de cada partícula por la fuerza exterior que actúa sobre ella. ¿Por qué especificamos fuerza exterior? Porque debido a la tercera ley de Newton, en un sistema aislado de partículas las fuerzas internas se cancelan. Es decir, en nuestro caso, la fuerza que pudiera ejercer la masa 1 sobre la masa 2 sería igual y de sentido opuesto a la fuerza que ejercería la 2 sobre la 1, según la ley de acción-reacción. El momento lineal o cantidad de movimiento P de una partícula se define como el producto de su masa por su velocidad. El momento lineal es siempre una magnitud vectorial. Puede considerarse como una medida de la dificultad de llevar la partícula hasta el reposo. Por ejemplo, un camión pesado tiene mayor momento lineal que una mosca que se mueve a una velocidad similar. Necesitaríamos muchísima más fuerza para detener el camión que para detener a la mosca. Si derivamos respecto del tiempo, vemos que la derivada del momento lineal de una partícula coincide con la fuerza neta que actúa sobre ella. Imaginemos ahora dos partículas de diferente masa que se mueven con ciertas velocidades. El momento lineal total del sistema de partículas queda definida por esta expresión. Consideraremos ahora dos partículas de diferente masa que se desplazan con unas velocidades V1 y V2. Como vimos anteriormente, el momento lineal total P de un sistema de dos partículas es la suma de los momentos lineales de las partículas individuales. Por lo tanto, gracias a la expresión de la velocidad del centro de masas que vimos antes, el momento lineal total es igual a la masa total del sistema multiplicada por la velocidad de su centro de masas. Si derivamos dicho momento total respecto al tiempo, vemos que la fuerza neta exterior que actúa sobre las partículas del sistema es igual a la variación del momento lineal total. Esta expresión es, de hecho, la forma original de la segunda ley de Newton. Masa por aceleración es igual a la fuerza. Cuando la fuerza externa resultante que actúa en un sistema de partículas es cero, la derivada del momento lineal total es cero también, lo que significa que esta magnitud permanece constante. Este resultado se conoce como ley de conservación del momento lineal y es una de las leyes más importantes de la física. Es más general incluso que la conservación de la energía mecánica, que no se cumple cuando hay fuerzas no conservativas de rozamiento. Ahora ya estamos en disposición de plantear y resolver un problema práctico. Imaginemos una masa de 0,2 kilos que se mueve a 0,4 metros por segundo. Choca con otra partícula de masa 0,3 kilos que está en reposo. Después del choque, la primera partícula se mueve a 0,2 metros por segundo en una dirección que hace un ángulo de 40 grados con la dirección original. Aquí tenéis un esquema del enunciado. Como no hay fuerzas externas, solo las internas que provocan el choque entre los cuerpos, se puede aplicar el principio de conservación del momento lineal. Es decir, el momento lineal del sistema antes y después del choque es igual. Si recogemos los datos que conocemos en la siguiente tabla, donde I y J son los vectores unitarios del eje X e Y respectivamente, podemos notar que la velocidad de la partícula 2 antes del choque es 0, como decía el enunciado, y después del choque es desconocida, por eso la denotamos por V. Sin embargo, la velocidad de la partícula 1 antes del choque es la que nos da el enunciado, 0,4I, y después del choque tendrá esta expresión, que se educe fácilmente descomponiendo la velocidad vectorial en sus componentes. Por lo tanto, resolviendo la ecuación, tenemos el resultado que nos piden. Con esto, damos por finalizada la resolución del problema. Muchas gracias por vuestra atención y espero veros pronto por el campus.